Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video les voy a mostrar una lectura de empoderamiento con el tema de el amor. Ya les voy a explicar. Primero, como siempre, invitarlos a que se suscriban al canal pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones y también invitarlos a que se suscriban a nuestro newsletter para que estemos siempre bien comunicados, se enteren de nuestras fechas, de nuestros productos y de todo lo que estamos haciendo para ustedes. Además, los suscriptores tienen siempre, todos los meses, algún descuento especial. Bueno, entonces, esta lectura la estoy haciendo para una amiga mía. Ella quiere saber cómo encontrar el amor, qué tiene que hacer. Ustedes saben que hay una lectura que se llama Cómo encontrar el amor, pero ella decidió que sería una de empoderamiento, que es la que les voy a mostrar a ella, porque le he hecho antes esa lectura y le gustaba. Bueno, cuestión de ella, así que así lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué es la lectura de empoderamiento? Es un consejo, pero es un consejo bien completo, ¿ya? Yo siempre les recomiendo que cuando se haga una lectura de empoderamiento, la conserven como un amuleto, como un talismar, no sé cómo ustedes quieran calificarlo, pero es una lectura que es como una guía, es un mapa, realmente sirve mucho, muchísimo. Así que es como pasársela una vez y aferrarse a ella. Entonces, voy a escoger cinco cartas pensando en esa pregunta. ¿Qué tengo que hacer para traer el amor que quiero a mi vida? Esa es la pregunta de ella. Y aquí vamos entonces. Dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, esto va de la siguiente forma. La primera carta va ahí. Diez de basto de invertido la parece ella. En el foco, ¿dónde tiene que poner la atención ella en este momento? ¿Qué le va a ayudar? Siete de espadas. ¿Qué no le va a ayudar? El loco invertido. ¿Qué tiene que desarrollar más? Cuatro de espadas invertido. ¿Y qué es esencial para lograr el resultado? Que ella quiere diez de espadas. Interesante. Interesante porque además que yo le hice otra lectura y más se me aclara todavía con esta. Hace poco tiempo, quiero decir. Y con respecto a un tema, al mismo tema. Entonces, nuevamente. Primera carta, el foco, ¿dónde hay que poner la atención? ¿O por dónde hay que empezar? Segunda carta, ¿qué me ayuda? Tercera carta, ¿qué no me ayuda? Por lo tanto, tengo que reducir o eliminar. Cuarta carta, ¿qué tengo que desarrollar más? Quinta carta, ¿qué es lo esencial? Llamar atención de inmediato dos cosas. Acá tenemos en el foco un diez de bastos invertido. Y en lo esencial, un diez de espadas. O sea, ya se puede intuir aquí o deducir de alguna forma de que ella está en un periodo de cierre. Efectivamente, ella está en un periodo de cierre, yo lo sé, ¿ya? Pero fíjense cómo va hablando el tarot. ¿Por qué? Porque los diez son cierre de ciclo, muchas veces. O saturación, el punto como ya de saturación de algo, ¿no es cierto? Como por ejemplo, en el diez de espadas está diciendo como es esencial que tú de alguna manera reconozcas que estás en el fin de una etapa en tu vida, ¿no es cierto? ¿Qué etapa en tu vida? Una etapa de sufrimiento, una etapa de pasarlo mal, una etapa de a lo mejor sentirte traicionada, una etapa de dolor, una etapa en la que tú has sido como, comillas, víctima de, ¿ok? Se termina esto. Entonces es esencial que tú estés en el fondo, en ese último capítulo de tu vida y lo reconozcas y cierres esa etapa para poder girarlo, ¿no es cierto? Para al darlo vuelta ya lo trascendemos de alguna forma. Pero está diciendo así, tranquila de alguna manera, tranquila, cierro tu etapa, vívete este último periodo, porque lo que viene después es necesariamente mejor. Ha salido mucho esta carta últimamente, ese amanecer que se ve en el fondo está anunciando que después de este cierre de este lleno se puede estar en algo peor, viene algo necesariamente mejor, un nuevo amanecer. Entonces está súper bonito eso porque le da como un contexto ahí a decir, mira, viene el tiempo, mejore, ya, tranquila. Bueno, diez desbastos invertida. Esta carta está diciendo concéntrate, enfócate en soltar todas las cosas que no quieres cargar en tu vida. ¿Cómo se expresa esto, por ejemplo, en las relaciones? Relaciones que empezamos a experimentar más como un deber, más como una carga, como algo que me agota, como algo que yo me tengo que hacer cargo porque si no funciona, como una exigencia del otro. Por ejemplo, cuando estamos en estas relaciones que nos sentimos muy exigidos con el otro y es como que ya, ok, te voy a cumplir, ya, para que esto funcione, yo llevo el peso, yo llevo el peso. Acá está diciendo, este cierre tiene que ver con votar esto, con dejar atrás esta actitud de hacerte tu cargo de todo. Algo que está también implícito en esta lectura tiene que ver con el propio camino. Fíjense como este personaje está tan sobrecargado que no ve por dónde va ni hacia dónde va. Va simplemente llevándose más de peso y, bueno, ¿y dónde vas? Esa es la pregunta que en este minuto ya tiene que hacerse. ¿Qué es importante para ti en la vida realmente más allá de las relaciones? Que es importante valerir en una relación, ¿no es cierto? Que sea cómo, que vaya hacia dónde, que sea con qué tipo de persona. Perfecto. Y así mismo, ¿qué tipo de relación es la que no quieres? ¿Qué tipo de responsabilidad son las que no quieres asumir? ¿No es cierto? Entonces, es como que le está diciendo, límpiate, desembarázate de todo lo que no va con lo que tú quieres. Es de todo lo que te impide ver tu camino de tan cargada que estás, de tan llena de exigencias que estás. Entonces, está diciendo, suelta, alíviate y vuelva a mirar tu rumbo. Vuelve a ver dónde estás parada y hacia dónde te diriges. Eso es lo primero que tienes que hacer. Y eso, como conversa este 10 con el otro, es parte de este cierre. Bueno, lógicamente que vas a dejar de sufrir, 10 de espada, ¿no es cierto? Vas a cerrar esta etapa cuando aprendas a cambiar tu actitud. Y te vuelvas un poquito más egoísta, en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Que a lo mejor todo este sufrimiento tiene que ver con una sobrecarga. Que ha estado ella quizás viviendo por un largo periodo. ¿Qué le va a ayudar a ella? Acá es bien divertido, porque la carta que le aparece como un aspecto de ella que le puede servir, es una carta que yo habitualmente leo de forma más bien negativa. El 7 de espada. Esta persona que está robándose las espadas del enemigo, ¿no es cierto? Así como que vio la oportunidad y no la pensó. Simplemente llegó, vio las espadas, las tomó hasta por el filo, se la lleva en la mano, se puede cortar, pero se roba estas espadas. Sin embargo, deja dos espadas atrás. Entonces, es una acción intempestiva, una acción irreflexiva, una acción incluso peligrosa. ¿Qué le puede estar diciendo eso a ella? No lo sé, pero ¿qué me cuadra en mi mente? O sea, probablemente ella es una persona muy responsable en cuanto a lo que son las relaciones, ¿no es cierto? Como que tiende a hacerse responsable y a hacerse cargo de muchas cosas que probablemente no le corresponden porque a lo mejor quiere ser una buena persona, quiere ser un aporte. Pero esta otra carta me está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que despertar un espíritu un poquito más arriesgado, un espíritu un poquito más alocado. Es como otro espíritu diferente. A lo mejor tienes que aprender a ser un poco más irresponsable. Un poco viendo también un beneficio como para ti. Esta es la carta del ladrón, que se toma las cosas por asalto. Tengo la impresión de que esta carta, y por lo que la conozco, le está diciendo, ¿sabes qué? A ver, ¿cómo explicarlo? Sal del mundo a buscar lo que quieres. No estés todo el tiempo midiendo si lo estás haciendo bien o mal, o si es adecuado o no es adecuado, si es peligroso o no es peligroso. Sal del mundo, anda y tómatelo por asalto. Como gráficamente podría ser, anda y sal a conocer hombres. Anda y ve qué pasa si coqueteas con alguno, o con dos, o qué sé yo. Pero es como, yo veo acá una acción como muy libre, muy espontánea, muy juguetona incluso. Ya está como peligrosa. Entonces, lo que ella considera que sea peligroso es justamente hacerlo de esta forma, porque su tendencia a lo mejor ha sido a ser muy correcta siempre, ¿no? Y creo que es así. Muchas mujeres padecemos de eso. Bueno, en este caso Talón me está diciendo, no, dale, toma las oportunidades que se te presenten y no andes tan medida en tu, digamos, cualga la redundancia, midiendo tanto los riesgos, sino que juega un poco más. ¿Qué es lo que no te va a ayudar? Entonces, nuevamente, acá podríamos decir dos mensajes. El loco invertido, la negación del loco, de alguna forma el loco, podríamos como equipararlo en cierta forma con este siete de espadas, ¿no es cierto? Que es como esta acción espontánea, fluida, un poco irreflexiva y alocada, ¿verdad? Pero acá le sale justamente invertida en la posición de lo que ella tiene que evitar. Entonces, de alguna forma está diciendo, sé más loca, sé más espontánea, confía más. Todo lo que te aleje de la confianza plena en el universo, aléjate de eso. Tienes entonces, por lo tanto, por contraposición, digamos, tienes que alimentar y nutrir la confianza en que las cosas se te van a dar de manera mágica. El loco es el loco con suerte, es que se anda topando por la vida con oportunidades y las toma y le va súper bien. Se saca la lotería constantemente. Entonces, ella necesita reducir y ojalá eliminar su desconfianza en el universo, su desconfianza en que las oportunidades van a estar, en que las cosas se le van a dar. Y también otra cosa que quizás es hasta más importante y más profunda, porque para mí personalmente el loco tiene que ver con los potenciales de la persona, con eso que la persona intuye que tiene adentro o que puede expresar en algún minuto o que puede alcanzar en su vida, pero que todavía no ha desarrollado, que todavía no se ha dado la posibilidad de lanzarse a ver si le resulta. Entonces, tiene que ver con quién soy y quién puedo ser. A ella, el talón le está recomendando, elimina todo aquello que no tenga que ver o que te aleje de tu esencia, que te aleje de tu potencial. O sea, de alguna forma como, crea en tu potencial. Lo que tú ves que puedes llegar a tener o a ser como pareja, como mujer de alguien, eso, manténlo en tu mente intacto y no permitas que nada te aleje de eso. Otra cosa, no te acerques a personas, a hombres, que tú sientas que te van a alejar de ese potencial, hombres con los cuales tal vez tú sabes desde el principio con los cuales no te vas a poder comprometer, por ejemplo, porque no van contigo. Entonces, elimina eso y esto también es como parte de lo mismo, de este peso muerto que tienes que eliminar. Elige desde tu ser. Evita elegir desde lo que no eres, ¿no? Entonces, algo que ella necesita nutrir. Cuatro de espadas invertido. Nuevamente, acá es difícil ser riguroso o rigurosa al interpretar algunos consejos del tarot cuando son como aparentes consejos negativos. El cuatro de espadas invertido a veces se lee como muy parecido al siete de espadas. Como, a mí me quedó muy grabada una explicación, creo que de la Rachel Pollard, que dice que en el fondo el cuatro de espadas invertido es como un enfermo que está combateciente y que se para de la cama antes de tiempo y corre el riesgo de enfermarse más, ¿no es cierto? A veces actuamos de esa manera. Pero también me dice a mí, estoy pensando en otra versión de esa carta que es muy linda, que es del Madre Paz, este tarot redondo que es como feminista, precioso, de los años 70, que muestra a una persona meditando dentro de una pirámide que está marcada por estas cuatro plumitas, creo, o cuatro espaditas, y es el cuatro espadas en esa versión, que tiene que ver con la reflexión, con el orden a los pensamientos, con la meditación, con el orden en la cabeza, ¿no? Entonces, eso es cuando está en derecho. Cuando está invertido, es como, a veces yo lo interpreto como, no sobre reflexiones las cosas, ya, porque eso te puede paralizar. Entonces, es como, párate, ponte a la acción, sal al mundo, no te quedes ahí en esa compadecencia, así, pensado en lo que ya perdiste, lo que no tuviste, sino que, dale, muévete, párate. Sale a correr para mejorarte, una cosa así. Es una carta que invertida te invita a la acción. Entonces, ojo, no parálisis por análisis, acción. Vas a poder avanzar en el mundo en la medida que introduzcas un factor un poquito como más, más espontáneo, más alocado. Ya dos cartas que me están diciendo exceso de reflexión, no. Y, de hecho, la última también, de alguna forma, dice, oye, ya, ya pensaste el suficiente, o sea, ya pasaste tu etapa de pensar las relaciones. Ahora las tienes que vivir y las tienes que vivir de una forma un poco más irreflexiva. Me encanta el consejo para ellas. Se fijan cómo es súper importante considerar algo. Y yo siempre se los digo en los videos. No hay como verdades absolutas, ¿no? O sea, como que no hay una receta única de éxito que sea para todos, ¿no es cierto? Obviamente hay ciertos principios que son fundamentales para la efectividad, si ustedes quieren, en la vida de una persona. Pero, de alguna manera siento yo que el tarot siempre está explicándonos que para poder vivir una vida con sabor, tenemos que saber agregarle todo un poco, ¿no es cierto? Algo de malicia, algo de sal, mucho de, qué sé yo, de nutrición, de otros elementos nutritivos, pero no podemos comernos las papas cocidas solamente todos los días, ¿verdad? Tenemos que poder alinear nuestra vida con otros factores. Algo de reflexividad, algo de alocamiento. Creo que ese es un poco el mensaje que le está llegando a mi amiga querida con esta lectura. Y en ella me hace total sentido. Me gusta ver que va a terminar esta etapa de insatisfacción, de sufrimiento, de mucho pensar también. Me gusta verla aliviarse en su camino y poder avanzar un poco más fluida. A lo mejor una vez que ella bote todas estas responsabilidades, va a poder llegar corriendo al lugar donde ella quiere llegar en el amor. Y creo que tiene mucho que ver con el disfrutar y ser un poquito más, como les digo, espontánea y siempre manteniendo a ser fiel a ella misma, fiel a sus potenciales, que yo sé que son altos. Así que bueno, eso es lo que veo acá. Vamos a ver qué me dice ella, a ver si se anima a dejar un comentario también. Me gustaría también saber qué ven ustedes entonces resumiendo el foco 10 de bastos invertidos. Lo que le va a ayudar 7 de espadas, lo que debe evitar es el loco invertido, lo que debe nutrir más, o sea, hacer más de esto, es 4 de espadas invertidos. Y lo esencial para lograr el mejor resultado, 10 de espadas. Eso sería entonces. Invitarlos entonces, que si quieren también una lectura de empoderamiento como esta, en otro tema, en el mismo tema, lo que necesiten, o cualquier otra lectura, me la pueden pedir en el enlace que les estoy dejando aquí. Siempre todos los videos tienen los enlaces de contacto, de suscripción, todo lo necesario para que estemos comunicados. Espero que les haya gustado esta lectura y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.